Hola y bienvenidos, vemos aquí que esta puerta no llega a la pared que le ha de servir de referencia ¿por qué? porque este bloque mide 1, entonces lo que tenemos que hacer es que este bloque nos llegue hasta ahí, ¿cómo lo hacemos? mirad, con el comando referencia objetos, pinchamos sobre él y nos pide que definamos los objetos, seleccionamos la puerta, intro, nos pide punto base le decimos que va a ser este de aquí y aquí tenemos dos opciones, copiar o referencia vamos a optar por referencia, para ello tecleamos R en el teclado y hacemos intro entonces la medida que tiene la longitud de referencia sería 1 porque es lo que mide la puerta intro y ahora la nueva longitud, en este caso como la distancia hasta aquí es 1.25 tenemos que hacer clic en 1.25, esto lo tenemos que teclear en el teclado, 1.25 intro y como veis ya ha llevado la puerta a los límites definidos por el cerco, por el marco de las paredes por el hueco de las paredes, vamos ahora a desplazarla y para ello hacemos clic en el comando desplazar nos pide que designemos objetos aquí en la barra de comandos, designamos los objetos, nos pide confirmación hacemos intro en el teclado, punto base vamos a tomar este y segundo punto ahí lo veis, este de ahí, con lo cual hemos dejado ya la puerta perfectamente encajada en el hueco definido por los muros bueno pues este es el comando escala muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto